Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms y el día de hoy me siento feliz de estar aquí contigo. Para el día de hoy te traigo las tres mejores bibliotecas infantiles en donde puedes llevar a tus hijos y pasar un momento en familia increíble, leyendo y haciendo actividades para su edad. Esto y más a continuación. Importante decirte que hay muchas bibliotecas en todo México. Estoy casi segura que cada municipio tiene su biblioteca principal, además de las que podemos encontrar en las escuelas de nuestros hijos o la más cercana a nuestra casa. El día de hoy te quiero compartir las tres bibliotecas infantiles más grandes en las que yo he estado. Me encanta llevar ahí a mis hijos porque además de encontrar libros y un contexto muy cultural, académico, en donde te sientes parte y esto se contagia para los niños, también hay actividades según sus edades en donde encuentras desde conciertos, coro, obras de teatro, actividades para niños específicas, a lo mejor un poco más pequeños como el caso de las ludotecas. Hay un sinfín de actividades, puedes checarlas desde internet. En tercer lugar te traigo la biblioteca IBI. Con más de 38 años de experiencia, IBI es una red de bibliotecas alrededor del mundo. En México se encuentra en la calle de Goya, en la colonia Mixcuac. Es un edificio de la época virreinal. La verdad es que el lugar está espectacular, con jardines y con salones que te invitan a entrar en el mundo de la lectura. En segundo lugar te traigo la Biblioteca México. Esta biblioteca está situada en el centro, más específicamente en la calle de la Ciudadela. Es una biblioteca, también en un edificio antiguo, muy muy bonito, donde puedes encontrar diferentes salas y está adaptada a personas con algún tipo de discapacidad. Tiene el aula más grande de México de libros en braille para personas con dificultades visuales. Entre otras cosas, también tiene una hemeroteca muy muy grande en donde puedes encontrar periódicos desde 1950 y diferentes salas de consulta universitaria, preuniversitaria. Pero lo mejor de todo es que tiene dos salas infantiles muy bien equipadas y una ludoteca para que los niños disfruten de menos de cinco años. Como ves, la Biblioteca de México ofrece muchas oportunidades de consulta y de cultura a todos los niveles. Finalmente, mi biblioteca favorita de todo México es la Biblioteca Vasconcelos. No nada más la arquitectura es espectacular, también todo lo que hay alrededor. Es la biblioteca más grande de todo México. Fue uno de los proyectos más grandes dentro del sexenio del expresidente Vicente Fox. Está ubicada en la colonia Buenavista en donde era la estación de ferrocarriles Buenavista. Así que ya te puedes imaginar el lugar tan espectacular que tienen ya que es un terreno realmente grande. Desde que entras, todo lo que ves son acervos generales con libros. También tienen la escultura de una ballena antigua y puedes encontrar muchas cosas relacionadas en las diferentes salas. Están desde las salas individuales, salas para trabajar en equipo, las salas de consulta y de investigación y por supuesto no podían faltar las áreas y las salas para niños. Están divididas por diferentes edades y también está la parte de la ludoteca para los más chiquitos, en donde puedes encontrar libros y cuentos de acuerdo a su edad, pero también títeres, obras de teatro, actividades para menores de 5 años. No te lo puedes perder, realmente es algo impresionante desde que entras y los niños sienten esa atmósfera que los contagia y los lleva a leer y a imaginar tan lejos como sea posible. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal para tener la mejor información sobre el desarrollo de tu hijo y la era digital en la que nos tocó vivir. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Bye.